Los panistas, priistas y perredistas están comprando la voluntad de la población. Y yo quiero decirles que revisemos lo que se ha ganado. ¿Vamos a echar a la borda lo ganado? No lo escucho. ¿Vamos a echar a la borda lo ganado? Pues no. Y miren, yo quiero pedirles a todas y todos que hagamos cuentas, que veamos lo que significa lo que hemos ganado y no pongamos en riesgo la transformación por unos cuantos pesos. Nada de que, pues, si me piden que vote y a cambio dinero. No, estamos a la altura de rechazar, de rechazar con dignidad la compra del voto. Y esa es la convocatoria que yo les hago. Les pido que le hablen a su familia, a sus amigos y que les digan, no vendas tu voto. No vale la pena cambiar oro por cuentas de vidrio. No vendamos la dignidad de Álvaro Obregón. No vendamos la dignidad de Álvaro Obregón.